Muy buenas Iberians, aquí Hasky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Seguimos con las rondas del torneo del noveno aniversario de Tienda Homelands, ya sabéis, torneo del formato modern y hoy nos toca la ronda 3, ronda en la que me toca jugar a mí. La verdad es que, bueno, ya sabréis de sobra que normalmente cuando grabo eventos intento priorizar grabar a otra gente y no me grabo a mí mismo porque yo estoy cansado de verme jugar a mí mismo, pero en este caso estábamos grabando la mesa 1 y casualidad que en la ronda 3 pues me tocó jugar a mí en la mesa 1, así que me tuve que grabar y en este caso me vais a estar viendo jugar a Finity, que es el mazo que jugué en el torneo, contra una Temur Rhinos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no quería comentarme a mí mismo, así que les he pedido a Javi y a Alex, a dos amigos de aquí de la zona que son buenos jugadores de modder y, bueno, muy buenos jugadores de modder, que luego dirán, no, son los buenos, son grandísimos, excelentes jugadores de modder los dos y no tienen ni puñetera idea de Affinity ninguno de los dos y lo vais a ver, pero no pasa nada. El caso es que les he pedido que comenten esta partida porque me hacía ilusión que otras personas comentasen mi partida, así que hoy vais a estar viéndome a mí jugar, pero no me vais a estar escuchando, sino que vais a estar escuchando a mis amigos comentar mi partida. También os digo que igual a mí un poco sí que me escucháis porque no lo pude evitar y de vez en cuando voy a meter algo de baza, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, espero que disfrutéis mucho de la partida, pero antes, como siempre, ya sabéis que tenéis un mensaje de nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y, por supuesto, juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Hola Xavi, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos, ¿no? Nos ha dejado papás solos en... Sí, nos vamos a aduñar de su canal y ya está. ¿Cómo ves este matchup, tío? Rhinos contra Affinity. Affinity contra Affinity. A ver, es poco común, la verdad, porque Affinity al final solo la juegan gente que está un poco loca, ¿no? La juega Haki y ya está. La juega Haki y ya está. Pero bueno, no, es un matchup. A ver, va a ser interesante verlo, yo creo. Yo no las tengo todas conmigo con que sea un buen matchup para Affinity, ¿no? Porque al final Rhinos es un deck, pues ya sabes, muy rápido. Bueno, aquí tenemos la lista, ¿no? La lista esta creo que es una lista de Luis, ¿no? Que es el jugador, el chico que la lleva. Es una lista bastante stock y tal, así, de Rhinos, pero bueno, que... Sí. Funcional, como todas. Yo creo que aquí Affinity tiene un punto a favor y es que es como una desaparecida del formato y esto siempre ayuda, ¿no? A que pueda pillar por sorpresa con varias cartas y tal, no saber exactamente qué lista juega el rival, etcétera. Entonces, aquí un punto a favor para Juan P, creo yo. Sí, sí. Pero bueno, pasando a las listas, si quieren, ¿no? Vemos un poco la lista del chico este, de Luis, que, bueno, creo que es un jugador murciano y tal, que el chico, bueno, juega bien y tal, es un chico que juega muy bien. Pues nada, aquí tenemos una lista. Yo creo que la lista es stock, ¿no? No sé si estará de acuerdo conmigo. Yo no soy un gran jugador de Rhinos, no es que la haya jugado mucho, pero... Yo aquí sí que veo ciertos... Bueno, la incorporación de las tisanas, obviamente, que aquí... Y bueno, en este momento que aquí acaban de salir, sí, las tisanas. Luego veo que recorta a un Lorien, que normalmente se suelen jugar cuatro, para quizá meter alguna sutileza más. Sí. El cambio más importante, creo que dijimos, ¿no? Era el que lleve dos gemstone en lugar de gemstone y la muta, ¿no? Que tú decías que a ti te molaba más. A mí, personalmente, me gusta más la muta porque es más opción para que el Flame of Anor haga lo suyo, ¿no? Sí, sí. Claro, al final, si llevas flame, ¿no? Quieres también... Claro. Quieres esa muta, ¿no? Para que el flame sea... Exacto. ...que adjetivo. Es verdad que ahora tienes las tisanas, pero bueno, la muta, al final, es otra carta más que hace que el Flame of Anor saque todo el value que tiene que sacar. Sí, sí. Además, esa interacción es muy buena, es en el cast, da igual que le mate la muta, el Flame sigue haciendo lo suyo, es una... La verdad es que la muta aquí es una incorporación bastante buena. Pero bueno, él decide el argemstone, ¿no? Tiene miedo de ir segundo, parece que este chico ha perdido muchos dados. Y ha dicho, vale, voy a salir primero siempre, ya está. Vale, pues pasamos con Affinity. A ver, coméntame un poco, tío, cómo la ves, porque yo, es verdad que Affinity no controlo mucho. Sí, yo ya te digo, tampoco es que la haya jugado una barbaridad, pero bueno, por su parecido a Harden y tal, ¿no? Sí que le he tocado algo más. Y bueno, la lista de Juan P es un listón. Yo ya te estaba comentando antes, ¿no? Que cartas que me dan mucha nostalgia a los Eches Champions, ¿no? De banquillo ahí para esos mazos de control, un poco... Sí, corrígeme si me equivoco, pero antes era más normal ver los rebuques de base, ¿puede ser? Sí, a ver, en las listas anteriores sí que se llevaba... Bueno, claro, es que la lista anterior a esta justo era la de la Beanstalk, que está baneada. Que ahí, bueno, era todo coste 7, súper... a sacarle value a la Beanstalk. Y antes de eso sí que se podían jugar rebuke. Habían versiones con rebuke de base y rebuke de banquillo. Pero aquí Husky se decide por una lista un poco más moderada, ¿no? Con la Galvanic como el único removal, pero con sus 8 casts y todo el resto. Bueno, 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 pasamos a la partida. Es que la lista de Affinity al final da mucho... Sí, yo creo que podríamos saber... Como la baraja es tan... tan out of meta, ¿no? Podríamos haber estado hablando un rato de ella, sobre todo por el tema de esos Galvanic, que a mí personalmente me gustan, ¿eh? Creo que ayuda mucho al plan de la baraja, de correr, correr y matarte rápido. Bueno, aquí, no sé si has visto quién ha ganado el dado de los dos. Creo que sale Husky. No lo sé, ¿eh? Porque siempre nos pasa lo mismo, nunca... Ah, nunca vemos el dado. Yo en todas las que hemos grabado Husky, yo tampoco, tampoco he visto nada. Pero bueno, ahora en cuanto plante en tierra ya se sale. Lo veremos, lo veremos fácilmente. Vale, pues por parte de Luis, vemos un Death Goal, un Fire and Ice, creo que vemos también un Sarle Sion con un borde antiguo por ahí. Un par de lands, ¿no? Una Breeding Pool y una Fetch. Por ahí yo también. La mano parece buena. Mira, sale Husky. Pues nada, Tapland... Ornithop. Tapland, bueno, bueno, bueno. Madre mía, lo que... Memnita y... Memnita y... Y la Jarrita. Imagino que aquí el jugador de la derecha dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Esta no me la estudié yo. Esta no me la sabía yo, claro. Esta no me la sabía yo. ¿A quién le metes el Death Goal a la... No, no. A la milán y de coña, ¿no? No, no. Aparte de porque tiene una jarra de soldadura que se la regeneraría. Porque la Memnita no es una pieza clave de la baraja. Yo aquí espero a que intente equipar un casco, a que me baje algún bicho embolador, algo... Alguna otra cosa. El problema viene con la afinidad, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. El problema sí es la afinidad, pero bueno, yo creo que aquí... Gastar un Death Goal ya... Bueno, no, no. Es demasiado precipitado. Igual es precipitadillo, sí. Creo que Luis piensa lo mismo que nosotros y le da turno. A ver si este turno 2 hace algo que sí que merezca la pena clavarle ese Death Goal. También piensa que si tiene el Fire Eyes en mano, es un buen objetivo para el Fire esa Memnita. Si baja otro bicho con culo uno. Sí, sí. Pues Haski aquí empieza a hacer lo suyo. Te pego de uno. Otra tierra tape y vas. Ya tiene 4 de afinidad en mesa. A turno siguiente ya sí o sí te va a castear. Es que tiene un... un Zoom Monitor o algo así te lo va a castear. Sí. Yo creo que el siguiente turno de Haski va a ser muy clave ya. Creo que va a empezar... Es que este deck te hace... te hace un 0 a 100 en un minuto. De repente se hace un top deck bueno y hace robo 2, robo 2, robo... Y de repente tiene 7 cartas en mano. Empieza a hacer plays loquísimos. Y se nota mucho, se nota mucho. Sí. Es que como te descuides en un turno, haces robo, robo y te clava el cráneo y ya está fuera. Y ahora hasta te mata ese mismo turno. Sí, sí. Es brutal. Bueno, aquí Luis que hace el fecheo típico, ¿no? Al Ketria. Del deck. Y a ver aquí qué propone. Verro, Lorien. Lorien tiene Sarles Sion en la mano. Sí. Bueno, en principio turno 3 cascada va a ser porque tiene Sarles Sion y 3 lands. O sea que ese plan en principio, que es lo que debería de querer el deck, lo puede seguir. Nada, aquí le da turno abierto a FireEyes, imagino. Le va a hacer un ice. Le va a hacer un ice a la tierra. A mí esto personalmente no me gusta. No, yo no lo habría hecho aquí así. ¿Por qué? Porque creo que ese fire de hacer un palito a cada cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, también lo que hablábamos. A lo mejor el desconocimiento también. Este es un deck que no ha pistado en tu vida. Además aquí también es que Husky tiene el doble azul. O sea, ambas tierras le van a dar azul. Que es lo que él quiere. Es la pieza clave, lo que hablábamos. Que es lo que él quiere. Entonces, aquí si no tienes el doble azul, quizá me lo pienso. Bueno, me puede parecer una mejor jugada para que ahora no te hagas lío con el zone monitor y todo esto. Pero en este spot yo no lo habría hecho. Además, el robo del ice tampoco te hacía falta. Porque mira, ahí ya empezamos. Ahí ya lo tenemos. Aquí además el robo del ice no te hacía falta porque ya tenías la cascada en la mano, tenías remual en mano. O sea, lo tienes todo ya. Lo tenías todo, lo tenías todo. No necesitabas nada especial. Bueno, bueno. Bueno, pues Husky aquí que roba dos, tiene otro top más en la mano. Sí, sí. Y un zone monitor, creo que. Y un zone monitor, sí, sí. Mira, se ha robado un flame of phanor. Esa carta es muy buena aquí. Sí. Pero él dice, bueno, yo voy a hacer lo mío. Te voy a plantar diez de fuerza en mesa. Que es lo que hago yo. Y ya piensa tú, ¿no? Y ya piensa tú, justo. O sea, cuando tampoco tienes claro el plan que tienes que seguir contra un deck, a lo mejor lo mejor es eso. Ser activo y decir, mira, yo voy a hacer mi plan que es este. Y a ver tú qué haces. Tampoco, bueno, se podría haber quedado abierto alguna respuesta, pero creo que no. No, claro, no hay, no suele ser, no creo que haya respuestas mucho mejores que poner diez de fuerza. No, no, no. No, no, no. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Ah, aquí llamáis al juez. Y no baraja. Ya, me he fijado. Sí. Ah, vale. Sí. Sí. Esto a veces con la cascada, yo lo he visto varias veces. Es el rollo lo de que incluso en vez de meterlas abajo, pues coges sin querer y lo barajas todo, ¿sabes? Y os pone un warning o algo así aquí, ¿no? Imagino que sí. Ah, bien, bien. Baraja a la biblioteca y ya está. Y ya está, sí, sí. O sea, que estás aquí espiándonos, ¿no? Mientras comentamos tu partida. Bueno, pues vamos a ver, bueno, aquí nos dice Husky que no hubo ningún warning para ninguno. Lo veo bien al final. Sí, bueno. La biblioteca ya está. No favorece a nadie, ha sido un error de los dos. Sí, tanto de Luis como de Husky, ¿no? Uno por no barajar la parte de abajo incluso y el otro por coger y cortar. O sea, aquí. Bueno, pues una vernita por aquí para Husky. Imagino que la bajará. Y ahora aquí ya se va a volver loco, ¿no? Robando. Sí, sí, bueno. Aquí, bueno, bajará el zone monitor que creo que lo he visto. Primero. Sí, correcto. Zone monitor, robo dos. Si tiene algún subjourner companion lo bajará gratis ahora. Bueno, fíjate, esto va a ser un festival ya. Y se va a robar otra vez dos más porque tiene otro Zoukash en mano. Luis está, dale, dale. Luis dice, hazme lo que quieras. Hazme lo que quieras. Hazme lo que quieras, pero que sea rápido. Bueno, y otra vez, ¿no? ¿Puede ser Husky? Sí. Uuuh, ese no me lo quedaba. Pensaba que, guay, aún le queda otro Zoukash. Sí, y bueno, la tierra de turno que no lo ha bajado. Imagina si tiene una saga, la bajará. Es un toptero. Es otro toptero. No, 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 no. Son un toptero, sí. Bueno, a ver. Tú tienes mesa, pero yo también. Sí, sí. Vamos a respetarnos. Claro, claro, vamos a respetarnos. Aquí los zone monitor y los nitosteros ya te dan que pensar. Porque vuelan y esos rinos pegan mucho, pero no vuelan. Sí, aquí la cuestión es que si, vale, yo te pego de 10 a 10 de turno, eso es ok, pero a la vuelta Husky, si tu turno es cascada base o algo así, Husky te hace un craneal platin y te gana. O sea, porque te pone un craneal platin a un zone monitor de esos que te pega de 28 y... Aquí se tiene que quedar a responder, Luis, seguro. Vale, aquí Husky que rompe la jarra para mí un poco precipitado. Yo creo que aquí le hago el bloqueo y si decide que el daño se resuelva se mueven los dos bichos y ya está. Pero bueno, bueno, aquí creo que no se... Bueno, esto yo creo que es un error por parte del jugador de Rhinos, que sobre extender la mesa más todavía, decir, no, pues... Aquí estaba bien, no le hacía falta, ¿no? Claro, claro, dices, tú tienes mesa, pues yo más. Bueno, yo creo que aquí el play a lo mejor no era ese. El play a lo mejor era... Quedarse con el Fire Emblem. Era quedarse abierto a Fire Emblem, quedarse abierto a algo, pero... Tío, al menos a un Dead Gone. Puedes hacerle un Dead Gone al bicho que te pega, ¿sabes? A un Dead Gone al bichín que tiene el Craneal Planting. Claro, tú piensas que un Craneal Planting aquí ya son más 9, más 0. O sea, solo con la mesa que hay ahora mismo. Está a 16. Es que, no sé, aquí igual Luis lo que ha pensado es... Bueno, yo voy a plantar letal para el siguiente turno. Si no tiene el Craneal Planting, he ganado. Pero claro, con todas las que se ha robado, de verdad crees que... O sea, es una posibilidad bastante grande. Craneal y una galvánica y está fuera, porque... Claro, justo. Mira, la galvánica creo que se la acabo de ver, sí, sí que la tiene. La galvánica la tiene en la mano, seguro, 100%. Me gustaría ver lo que tiene Fire and Ice, Flame of Anor y Lorien. Ah, es que teniendo un Flame of Anor en mano te tapeas, sabiendo que puedes destruir el artefacto que quieras y hacer daño incluso, si... Claro. No, 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 hacer daño no, porque claro, no tienes el hechicero. Yo no me tapeo. Yo aquí no me tapeo. No, no, yo no me tapeo, yo seguro que no me tapeo. Yo creo que no. A ver si le he conseguido ver a Juan P si tiene el Craneal. Creo que el Galvánica sí lo tiene. Sí, Galvánica sí se lo ha visto. Lleva el 1x de Highway of Might que lleva de base, también lo lleva. Ahora es un poco malillo. A ver si un Patchwork también he visto por ahí, que ahora tampoco sirve demasiado. No, Patchwork, Automaton, eso es al principio igual. Aunque es verdad que contra Rhinos es muy bueno, porque si lo curvas y tal, y empiezas a castear costes cero, luego Rhinos no se lo puede quitarle encima. Es increíble. Te imaginas que en el turno 2 le hace un Patchwork, lo que sería eso ahora mismo, ¿sabes? Que bloquea a los Rhinos como... Que ha casteado 5 o 6 costes cero, ¿sabes? Bueno. Se puede volver totalmente loco. ¿Qué ha hecho Haki? ¿Ha tapeado el Lens para...? Aquí es la de 3 para... Nel Lecce. Vale, vale, vale. Bueno, pues un Craneal, es un Craneal esto, ¿no? Es un pedazo de bicho. Esto te para los Rhinos como si fuesen caramelicos. Sí. Ahora la cosa es si le va a valer lo suficiente o no, ¿no? Yo creo que aquí Haki está fuera en este game ya, creo, ¿no? Porque son 4... Sí, depende de si tiene Sojourner, Companion. Es que no se ha robado mucho... Porque tienes el coste 7 con afinidad, que es el Sojourner, Companion, o el antiguo Miren Forcer, ¿no? Que por 7 tiene afinidad, ¿no? Y es un 4-4. Que eso trae a Rhinos. Eso, al final, por 0 es un bicho que trae a Rhinos. No, pero aquí le da turno... No, aquí no tiene que hacer nada el de Rhinos. Tiene que tirar Flame of Honor al equipo, destruirse y pegarle con todo. Pegar con todo. No hay aquí más historias. Se pica de 2. Bueno, incluso tapeándolo, ¿no? Se puede tapear también. Bueno, sí, tiene mil historias. Supongo que se querrá picar de 2 para hacer Flame of Honor y... Y Aiss, ¿no? Imagino. No, porque no tiene doble rojo y Murtide, quizá. ¿Murtide tiene en mano? Sí, Murtide tiene en mano. No, hace Aiss. Juan Perrecoge aquí. Sí. No habrá conocida yo, vale, vale. Está mal. Claro. Sí. Es posible. Yo ahí, yo ahí, yo creo que en el turno antes, a lo mejor dejarlo enterar todo porque no te mataba y plantear tu letal a la vuelta y ya está, ¿sabes? Pero todo él que ha hecho el turno, porque ha hecho el turno súper loco de me tapeo o tal. Si yo ahí, si él se tapea y te da turno, yo creo que ahí ganabas tú. Claro. Claro. Pero él también es muy probable que, o sea, al final dos daños y luego te va seguramente a hacer otra cascada. Quiero decir, dos daños, te mata y te sobran ocho, ¿sabes? Porque cabe, entonces a lo mejor ahí es quedarte con tu bicho vivo y con el craneal intentar Y con el craneal a ver si matas. Pero luego, al final son tres daños más. Son dos daños del bicho que vuela y como es un artefacto, un daño más con el craneal. Pero bueno, habría que ver. ¿También tenía el land en mano o no tenía el land en mano para bajar? Ah, era una fierible. Ah, era justo. Vale, vale, vale. Baja fieri. Vale, vale, vale. Claro, aquí también vemos un poco como que a veces en el Magic hay que lanzarse, ¿no? Como ha hecho Luis. Me voy a lanzar, yo le voy a plantear metal y si luego no tiene craneal, pues ya está. Ha sido muy buena suerte para él porque yo creo que ahí era muy fácil que tú tuvieras metal, pero... Miras una canal y... Sí, sí. Sí, es posible. Al final, affinity a veces es posible. Es que pasa eso. Bueno, ahora sale... Ahora va en el play, ¿no? Ahora va Juan Pérez en el play, que es como lo que... Da igual. Ahora sale, pero... Ahora sale, pero bien. Y a ver, y a ver qué tal. Sí, 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 ha sido una mala suerte. Sí, ya te digo, yo pensaba que, digo, aquí a la vuelta, cuando se ha girado para hacer la segunda cascada, yo pensaba que toda la vuelta lo ha cremillado. Sí, yo también, yo también. Yo cuando he visto la segunda cascada, digo, aquí gana Haskic, seguro, pero claro. Si justo te ha faltado un daño para el Lethal, a veces sucede eso. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver el segundo game. De parte de Rhinos hemos visto, pues, lo típico. Un Brothers Huten, alguna Force of Vigor, tres creo, y no sé qué más. He visto esas cuatro cartas. Sí, yo creo que ahora ha metido, si quiere lidiar con la Urza Saga, pues mete Magus of the Moon, Obsidian Chirma o no. Los Obsidian no los he visto, creo. 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 No sé. El Flame of Anor también puede ser que lo haya metido. No, el Flame of Anor seguro, porque destruye artefactos, al final, pues, es bueno. El Brothers Huten es buenísimo aquí, obviamente. Y, bueno, la tisana no es mala tampoco, ¿no? La tisana, al final, si le pescas un casco y se lo conviertes en una chapa que no hace nada, pues está bien. Creo que se ha quitado un par de subletis y un par de tisanas, ¿eh? Subletis y tisanas. O sea, para tisana yo... A ver, yo la subletis sí que la veo medio mala aquí, porque no es como que pesque nada especialmente bueno. Sí. A mí aquí lo que no me gusta, ¿ves? Es dejarme la Fon y los Force of Vigor. Ah, yo a Fon, claro. No, el Fon hay que quitarlo, yo creo. Claro, yo creo que aquí quitas el Fon y metes el Fon. Y metes la Fos of Vigor, sí, sí, sí. Claro, porque llevar tantas cartas, ese bicheo, ¿sabes? Seguro que la Fon hay que quitarla aquí. La Fon aquí no me... Bueno, pues... Pues te enseño el futuro. Vas. Enseño el futuro. ¿Qué pasa dentro de unos turnos? A ver. Hombre, aquí hay que seguir la básica. Mejor creo que querrá curvar algo, ¿no? Quizá un patchwork. No, no es un patchwork, si no, eso habría venido antes. Ah, bueno, 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 cuidado, ¿eh? Esa no es mala. No, está muy bien, de hecho. Esa no es mala. O sea, le dice, bueno, juega a mí sin Rhinos de momento. O por lo menos mátame esto antes. ¡Ostras! Se ha quedado una mano One Lander, el jugador de Rhinos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero y esto? ¡Uf! Y era mano de 7, ¿verdad? Sí. ¡Ustras! Pues... Pues como se lo ha jugado, ¿eh? Como le gusta el riego a este tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está muy loco, ¿eh? Sí, sí. Le ha gustado el riego, ha dicho uno. Mira, ¿qué? Voy en el draw, me le robo la primera... La primera carta es una tierra y... Que tampoco es la mejor tierra, ¿no? Aquí la mejor para Rhinos quizás la estompen, ¿no? Sí. Sí. Sí, o bueno, sí. O el trioma directamente. Sí, sí. El trioma. O una fecha, vaya, lo que sea. Pero algo que... Bueno, a ver lo que hace Haski por dos manás aquí. Haski piensa hacer. Luis confió en el corazón de las cartas. No, lo hizo, lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Vale, pues Haski dice, me falta la tierra. Pues bueno, no tengo la andro, pues voy a buscármelo. No me la busco. Luis, yo sí que voy a tener tierra. Yo me la voy a buscar. Tú no. Tú lo que sea. Vale, Haski imagina que bajara la tierra de artefacto. Un poco triste haber tenido que tirar ese Sojourner, ¿no? Porque al final, las veces de menos quieres hacer eso, ¿no? Porque normalmente vas a querer hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, salida lenta de Affinity también te digo, ¿eh? Aquí se ha robado la tierra acá. Sí, he salido despacito. Si tienes que hacer eso es porque muy bien no estás. O sea, normalmente no. O sea, me ha salvado la tierra a nuestro amigo. Había que confiar en el corazón de las cartas. Me da turno. A ver el Haski aquí que hace. ¿Quieres robar un patchwork? Puede ser. Sí, es posible. Bueno, vamos a robar dos, si te parece bien. Empieza el festival de Affinity. Tengo otra carta azul por ahí, así que puedes robar dos otras si quieres. ¿Para qué crees que tiene esa phone en la mano? ¿A qué crees que se la quiere echar? ¿A un Craneal, quizá? A los Craneal, sí. Esa es la carta más peligrosa que tiene. Craneal o el Nettel CIS, ¿no? Que lo ha visto. Lo ha visto un Nettel CIS la primera partida. Si no conoce la lista bien y sabe un poco qué juega, pues a lo mejor piensa, uff, igual lleva cuatro Nettel, ¿sabes? Ahí tenemos el patchwork. Que como ese patchwork empieza a trabajar. Sí, mucho cuidado. Yo soy fan, por ejemplo, de ese Ornithoptero que ha casteado Haki en los primeros turnos. No castearlo. No lo guardas. Si no tienes un algo, si lo necesitas, porque necesitas hacer la afinidad con la carta de robar, con el Zoukast, pues ahí sí, lo juegas porque necesitas la afinidad para el Zoukast. Pero si no, bueno, de una gente tiene la mano tranquilito, que no molesta. Esto se hace mucho con Hammer. O sea, tú estos drop 0 no los quieres bajar hasta que te los guardas muchas veces para cuando haces paladín. O con un tamborcito, tontorrono, bueno, pues eso sí, ¿no? Yo lo sé porque, claro, en Hardened sí que se juega el patchwork, que en Hardened los costes cero que hay son poquitos, son las jarras y tal. Pero sí que las aguanta porque dice, bueno, es que claro, cuando lo haga esto con un patchwork, ya verás. Es verdad que aquí en Defensa de Hasky diremos que creo que el patchwork la ha entrado en el draw. No lo ha visto, no lo ha visto, sí, sí. Pero yo aún así, me refiero yo aún así, aún siempre en el patchwork prefiero... Solo guardarlo. Pero es verdad que aquí también le hacía falta porque tenía que hacer el Zoukka, ¿no? Porque si no, creo que sin el... Vale, pues un desgona eso, pues se muere. Bien, aquí es Hasky, sigue cómodo. Sí, bueno, muy cómodo, muy cómodo. Desgona un ornitoptero, pues fíjate. No lo compro todo, no, tío. Claro, claro, y tan tranquilo. Sí, sí. Habéis un patchwork en mesa que está el tío saboreándolo diciendo, venga, venga, que entre los costes cero. Aquí, Luis, quizás se abrió el Brotherhood, se abrieron muchas cartas buenas, pero... Aquí tiene que volver a ciglarse un companion para encontrar Landro. Uf, qué duro, claro. Esta vez se busca el Enderezado y imagino que querrá curvar algo, tío. A ver, sí, o sea, definitivamente, Luis, se ha quedado esa mano porque se ha visto el 1x de Brotherhood End que lleva en el site. Sí, sí, sí. Porque sabe que haciendo eso... Ha visto doble font y el Brotherhood End y ha dicho, vale. Sabe que el Brotherhood End le pega la vuelta a la partida. Claro, le pega la vuelta a la partida. Sí, el problema que tiene aquí él es, bueno, por ejemplo, que esos Rhinos ya se han ido al exilio porque no van a hacer nada. Porque tiene el Hasky en mesa, su Soble Jailer, que las cosas del exilio no se van a jugar. Se roba la Force of Vigor, que aquí le puede hacer un Cristo bastante interesante. Sí, Force of Vigor aquí es muy buena. Pero bueno, al final lo va a romper... No, no te creas que tanto... Bueno, sí, en su turno puede pagar el Guard y romper los dos. Exacto, eso es. Eso es. Así que vamos a ver. No sé si Hasky se habrá metido los rebukes. Lo que pasa es que si hace eso, tiene que ir a Descartes. Efectivamente, va a Descartes. Y ahora le va a hacer Force of Vigor en tu turno. Vamos a ver si aquí Hasky le pega el rebuke. Primero tiene que pagar el Guard, lo paga. Y ahora Hasky, que no sabemos si va a hacer el rebuke o no, o qué va a hacer. Vale, pues sí, voy a hacer un rebuke a eso. Me ocurre un saludo. Muy bien. Esto era lo que se esperaba, pero aquí viene Luis. Con su mano de hechizo gratis. Claro, sí, sí. Al final cuando te quedas una mano sin tierra, todo lo demás... Mother mola, porque puedes hacer eso, puedes jugar cosas. Tienen que ser dos más caras. Y Hasky le dice, vale, pues... Se hizo justicia, digamos, ¿no? Las cartas injustas no fueron tan injustas. No fueron tan injustas, sí, sí. Al final, un hechizo por tres contra Rastalos el que pague tres... Igual mejor que Tufon y Tufon sobre Vigor. Ostras, pero se roba el top deck la tierra, qué buena. Bueno, bueno, pero da igual porque... Bueno, sí, va a hacer el brother justa ahora, claro. Qué duro, qué duro. Qué duro esto para Hasky, tío. Porque además necesitaba esa tierra al top deck, si no, no podía castear nada. Sí, sí. Claro, también es verdad que si haces un brother just en aquí... Es verdad que te quitas el hate en medio ya que es lo que te está impidiendo hacer la cascada y tal. Pero, claro, Hasky tiene cartas en mano todavía, ¿eh? Sí, Hasky... Hasta el momento... Aún tiene fuelle. Y Luis lo vemos con tres cartas porque, claro, esos hechizo gratis no son tan gratis. Cuestan cartitas y pasan factura al final, ¿no? Bueno, pues aquí Luis decide que sí, que... Sí, se viene al brother justa, ¿no? Sí. Bueno, aunque igual le quiere... No, claro, sí, es que no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Se picha de tres... Sí, claro, no, la cascada no puede hacer. No, no, la cascada no puede. Está el showless en mesa. Y efectivamente lo vemos. Brother justa, ¿no? ¿Tres años decides? Ah, no. Vaya, hombre. Gracias a todos este chido. Vale. Aquí, bueno, pues otro patch por lo que te pongo por aquí. Y voy a robar dos. Esto es increíble. Esto cuando ha finito y hace estas cosas, estos hechizo me parecen muy buenos. Y una saga que no está nada mal, ¿eh? No, no. De hecho, la saga aquí es increíble. Con dos cartas en la mano, Luis. No está nada mal. No sé si puede curvar algo más husky aquí o se deja abierto de tres por si tiene otra vez el counter. El review que aquí, ¿no? Porque, claro, piensa que son dos más el patchwork tres, ¿no? Creo que veo un mir de estos de siete. Eso ya lo va a poder bajar en... A ver, estamos en cuatro de la afinidad. Por ahora no lo puedo bajar. Sí, un enforcer... Bueno, pues yo voy a hacer lo mío, si le parece correcto. Luis se quiere plantear otra vez la misma partida. Te hago dos veces la cascada. Pero esta vez ha sido con un backup de unas cuantas cartas gratis. Y un poquito de suerte lo vamos a las tiendas, vamos a ser sinceros. Aquí está, pero da igual. Aquí, hijas, que siguen muy bien. Porque ahora va a empezar a poner esos constructos, ¿no? Y que ahora sí parte. Ahora sí que te lo corto. Pero sin llamada de juez, ¿no? Ahora todo bien. Vale, pues nada. Vamos esto, vale, voy yo. Bueno, pero esos reinos pueden ser parados fácilmente por token de saga, ¿eh? Sí, sí, eso te iba a decir. Que ahora aquí Saski ha sido bastante cómodo. Porque ahora esos tokens van a ser muy grandes. Aquí tiene dos manas para gastar. Y para poder sacarle luego aparte el value a... Tiene dos. Y se tiene que guardar esos otros dos para la saga. Bueno, pues nada. Contador aquí, robo dos. Sí. Ahora seguro que viene algún menmita, quizás. Y seguimos para bingo, ¿no? Bueno, aquí menmita creo que se lo quita, ¿no? Seguramente. Un enforcer que costaría... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Costaría un mana ese enforcer. Qué pena, tío. Bueno, no, no costaría un mana. Porque si pones el token de saga... Claro, claro. Pones el token de saga y haces enforcer por cero. Creo que es lo que iba a hacer. ¿No? Eso es lo que... Que lo he visto ahí amagar. Efectivamente, creo que lo vamos a ver. Aquí las menmitas te las quitan, ¿no? En este matcha por el Fire and Ice. ¿O qué? Sí, supongo que ahora sí de alguna, sí. Supongo que ahora sí de alguna, sí. Las cuatro tonteros también. Sí, menmita se las puedes quitar, sí. Vale, y ahora... Aquí le dice a Luis, mira, son siete y por siete... Tenemos contado bien todos. Esto va a bajar gratis. Y le he preguntado ahora aquí también, te paso. Y vaya, que tengo mejor mesa que tú ahora. Ahora, Jasky, es que están muy, muy bien. Es que en esa saga, las sagas son... En tus diez de fuerza no son tan fuertes. Ahora tengo más cosas yo. Ah, qué buena, qué buena es. Qué buena es la urza saga, tío. Sí, demasiado buena. Y ahora, antes del trigger, vuelve a ponerse tranquilamente otro token de saga. Se busca coste uno o cero, el que más le guste. Un Shadow Spear y a volar. Sí, normalmente va a ser un Shadow Spear y ya estaría. Le da turno abierto a hacer otra vez cascada, ¿no? Imagino. Luis. Luis se lo está pensando. Luis pega con todo. Ah, no, pues pega. Pega con todo. Ostras, pues el token de saga ese, madre. El Rino te lo para gratis, ¿eh? Sí, un Rino se va fuera gratis. Y el otro también, quizá. Sí, yo te lo compro, ¿no? O sea... Sí, aquí lo que haces, te paro, bueno. Sí, cuatro de daño, voy a 20. Ah, bueno, está a 20 todavía. Está muy bien. No tengo problema. Te voy a parar uno con el token y con mi 3-3 te paro a tu 2-2. Es verdad que aquí Husky no ha jugado bien en torno a su posible Violent Outburst, ¿no? Que le damos un más cero a los bichos. Sí. Efectivamente, creo que ahí lo vamos a ver. ¿No? Le va a pegar un Death Gound a... ¿Death Gound? ¿Death Gound? A ver, puede subir el token en vez de hacer el... Tiene que elegir aquí. Si hace... Bueno, he ajustado dos daños a eso. Se muere. Y ahora por 3 va a la 2-2. ¿Vale? Bien jugado por parte de Luis. Creo que... Sí, aquí es muy bien porque creo que además, si no cuenta mal la hora, creo que se le muere el token de Saga a Juanpe. Porque le pega de 5 con el Rhino. El Death le ha matado un bicho ya. O sea que quedan 7. Se va a morir el patchwork automaton. Van a quedar 6. No, no, no se muere. No lo matan. Se le queda a 1. No, no se muere. Se le queda a 1. Se va a quedar a 1, sí. ¿Eso es otra DEA? ¿Te dice? Juanpe dice, pues sí. ¿Verdad? Sí, eso es cierto. Claro, aquí creo yo que si Juanpe juega alrededor del Violent, lo hace de otra forma. Sobre todo con ese patchwork. Claro, sí. El patchwork ahí no lo pierdes tan grande. Y lanza el enforcer al Saddle, sí, ya está. Claro, claro, correcto. Pero bueno, ahora Juanpe tiene que ir otro turno para rehacerse. Al final para poner otro token de Saga, va. Bueno, esto al final muy mal se le tiene que dar para que... Sí, aquí y encima ya va al top deck, Luis. Sí, y tiene 5 guardas de mano, Juanpe, si no lo veo mal. Estamos pensando aquí, Juanpe, si ponemos token. Bueno, sí, hay que poner, ¿no? Esto no tiene mucha... Con doble token de Saga ya está súper tranquilo. Ya se ordenó, no van a pasar nunca. No sé qué está contando exactamente. Creo que está contando... Porque, a ver, se tiene que buscar a Saddle Speed y quiere tener mana para equiparla, creo. No hace token, ¿eh? No hace token, no. Porque a lo mejor está buscando el Lethal, porque creo que tiene un... En mano, un cranial. Entonces si hace Saddle Speed, equipo, cranial, equipo, lo mata, ¿sabes? Sí, aquí el único motivo por el que no quiere es... Porque va al top, porque va al top de Luis. O sea, no tiene cartas en mano Luis, entonces pues ya... Va a intentar matarlo porque... Si tú no lo puedes matar este turno, lo que haces es intentar sacar el value. Pero aquí Juanpe ya lo tiene claro. Sí, Juanpe ha visto la línea Lethal muy rápido. Ha dicho para allá que voy. Por dos estoy a jugar esto. Eso entra. Hala, pues recogemos. Pues si eso entra, recogemos. Aquí yo repito, ¿eh? Aquí me parece un error muy grande. Dejar las Fon y las Fop. Las dos. Las dos no puedes llevar. Porque pasa este tipo de cosas. Esa doble rebuca está muy bien. A ver. Ya Y a lo mejor Hacer la parada solo Hacer token de saga Parar solo con el token de saga Y ya está Y que te entre todo lo demás Como ya sea Como ibas a 20 Y ahí dices Bueno, vale Haz tus cosas, venga De momento Ese rino se te muere, ¿sabes? El rino se te va a morir seguro Haga lo que haga, ¿no? Porque si le paras con el tal Lo malo ahí es que te haga Si haces eso Lo malo es que te puede hacer El gong Y subirte el rino a la mano El rino no El token de saga a la mano Y entonces el rino te hace daño Porque tiene el trample, ¿sabes? Y te hace 10 No sé Era un turno rarillo, ¿eh? O sea, creo que Daba igual lo que hicieses Con la combinación Te iba a putear igual, ¿sabes? Sí, sí Pero bueno, de todas maneras Ya sabiendo que Fecha basada o espíritu Y tal Ya se le ponía mi cuesta arriba Sí, sí Ya, ya, ya Necesitabas la afinidad antes De poder Sí, sí Ya Sí, sí Se nota Se nota porque Yo ya Se nota que Se nota que Haski no está cómodo Pero está ciclando Según soy un Tenemos el guapo y el gracioso, tío Alguien tiene que cargar con ese peso, tío Bueno, a ver qué tipo de partida vemos ahora A ver cómo se desarrolla Ahora saliendo Va a salir Rhinos por primera vez Que, bueno, Rhinos saliendo Sí, bueno, cuidado Yo creo que Algunas pesadillas Empiezan así, ¿eh? Algunas pesadillas de algunos Empiezan por Rhinos está ganando el dado Así que A pesar de salir Haski en las anteriores No he visto caverna en toda la partida No, no, no No, no Ni una Y eso que lleva dos Y eso que Luis ha decidido que quiere salir primero Buena mano para Luis, ¿eh? Buah, sí, sí Buenísima, buenísima Lleva 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 el esto El 1x de El 1x de Brotherhood Es muy bueno Y Ahora sí que tiene todas las tierras Sí Le vuelve a sacar el futuro a Haski Le dice, bueno, aquí lo tienes Sí Por si quieres ir pensándote el El tirarme hate o algo Y ahí estamos viendo los Obsidian Charmau, ¿eh? Que no sé si A mí no me convence demasiado A ver Creo que se nos ha metido ahora On The Play, ¿eh? Creo que quiere jugar A mí me gustaría más incluso a mí, por ejemplo La Blue Moon Me parecen mejores a mí personalmente Que el Obsidian Porque el Obsidian al final ¿Qué le vas a romper? La Urza Saga Pero si no Pero si no tiene Urza Saga en mesa No le rompes nada Yo creo que aquí Luis Ha cometido un poco el error del novato De agobiarse con la carta Que te ha ganado la partida anterior Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo que aquí Se ha agobiado bastante Con ese barrio O simplemente el chico O simplemente el chico Quiere O sea, cree que es una buena forma De luchar contra ese plan Sí, sí Lo ve bien y ya está O sea, ya tiene Claro, pero muchas veces Muchas veces No es lo más óptimo Pero sí que tendemos Como a autoboycotearnos Yo incluido De Ocecas con una carta, ¿no? En plan Esta carta Me ha ganado Y esta es la que La que contrarresta esa carta Pero en general No va bien En contra del plan Del deck ¿Sabes? Sí, sí, sí A mí, por ejemplo No me mata Yo a lo mejor Un Magus Sí que lo veo mejor Porque Porque sí que le conviertes Todo en mana rojo No tiene prácticamente básicas El deck Se puede Se puede Mira, aquí el Ice Que sí que me parece bueno Aquí el Ice Que sí que me parece bueno Yendo en el play Cambia la cosa Ahí está Pues ahí tiene la saga No está mal Aquí Luis se está frotando Las manos Vale Pues te hago tamborcito Bueno, no está mal El turno de Hagi Tampoco Dentro de lo que cabe Sí, aquí Luis Claro que dice Vale, vale Pues ahora vamos allá A mí me gusta mucho El Charmau No sé si me lo metería Aquí Luis está súper tranquilo Le va a hacer cascada En el turno En el turno 3 Tiene unos rinos Preparados ahí Suspendidos desde el turno 1 Brotherhood Tiene el Brotherhood Sen para responder Bueno, está Está súper tranquilo El Charmau ese Que bueno Que creo que no le va a llegar nunca Porque la saga Se va a ir antes De que pueda castearla El Charmau quizá No, no Lo puede castear en el turno 4 Sí, pero Tiene la mano muy buena Es que lo peor de ahí Es el Charmau Es que el resto de la mano Es increíble Aquí tiene que tapear la saga Vale, te voy a jugar un patchwork Automaton Y en respuesta Muy bien hecho Este Outboost Porque así no tiene la opción De gastearte un counter Justo Si tiene el patchwork en mesa Está muy bien jugado aquí Por parte de Luis Jugando alrededor del rebuken Muy bien Eso va a entrar Pero ya a Luis Le ha dado un poco igual Que eso en 3 Ya La partida Haski Se lo veo No sé si lleva Explosivo diseñado Haski Pero Le vendrías bien Le vendrías bien Voy a mirar Voy a mirar No, no lo he llevado No, no lo he llevado No, a ver No puede llevar aquí Explosivo Pero bueno Oye Aquí cada uno se inventa lo suyo Sí, sí Te pongo toque de saga Te pongo toque de saga Voy a expresión por cero El otro día El jueves vi algo parecido Ah, más que los jueves Los jueves se ven Los jueves Los jueves por la noche Se ven muchas cosas Se ven muchas cosas Vamos a ver Aquí Luis se pega la pensada A ver qué hace Luis dice Esta tierra Dices que es indestructible Luis se roba el mago Tiene un mago también en la mano Claro, claro Sí, estaba consultando Si con el Charmau Le costaría uno menos Por la tierra y tal Sin color o maná Es genérico Eso es un poco Sí que le agrega Imagina Sí que le vale Sí que le vale Yo creo No lo sé seguro Pero Aquí lo puede castear por tres Aquí lo castaría por tres Sí, pero claro Es que también tiene una cascada Entonces Claro, pero es que le rompe la saga Yo creo que vamos a ver al Charmau Rompiendo esa saga Sí, tiene toda la pinta Al final son otros cuatro de fuerza Más en mesa Sabe, gratis Charmau En este spot es muy, muy bueno Vamos a vernos esto Vale Esta Bull ahí explicándoos ¿No? Que cuesta menos Si no recuerdo mal Vale Sí, se armó Sí Aquí es muy cómodo Luis ya Totalmente la partida de cara Sí, aquí ya es muy difícil Que le dé la vuelta a Juanpe Pero bueno Haski O sea, Haski Al final es lo que pasa Si tienes la salida La puedes hacer Porque este deck Sí, sí De repente empiezas a robar Robar y no sé qué Y hacer Empiezas a sonar Efectivamente Sí Hacen magia aquí A ver Tierra, Tappet Giro Pon un azul Vamos a poner contador Primero en este dicho En un buenillo Hostia Samba de Ullaneiro Estoy viendo aquí Sí, sí Samba de Ullaneiro Sí, sí Vemos dos zonitos Bueno, bueno No está nada mal Samba de Ullaneiro Que se vienen más robos Ahora con más zoom monitor Es que es chulo, tío Cara, es que este deck Tío Qué bonito es Muy resiliente aquí Juanpe, ¿no? Sí, sí Que parecía que se moría Ahí está Otro más Otro más Que me gusta mucho Ay, como me gusta Como robo Claro, aquí el problema Es que tiene un Tiene un Nosotros sabemos Tú, Juanpe Aquí no sabías Pero nosotros sí sabíamos Que tiene un Una carta Por lo que sea Una carta un poco buena Lo que pasa que, claro Es verdad que no le mata Los costes siete No, no Los bichos se van a quedar ahí Vamos a ver ¿Ha bajado tierra del turno, Juanpe? Sí, ha bajado la Tappet La verde Sí, sí Es verdad Porque le ha metado la saga El turno Pues mira Te das por usar de seis Pues es un play Que está bien O sea De primeras puedes pensar Que hay que dejarlo Para bloquear y tal Pero claro Es verdad que Que como ahora Él te va a tirar El brother El Jusen Ese bichos a morir Igual Muy inteligente Aquí Juanpe pegando Sí, sí, sí Aquí nuestro oponente Que no No tiene que pensar mucho No, hay que Se va a ciclar Sí, vamos a hacer Landro Porque hay que hacer Landro Pero vaya que Lleva dos islas Creo así que se van a buscar La otra básica Muy bien Y nada Y te voy a pegar un Claro, aquí Juanpe no tiene Forma de responder a eso ¿Verdad? No tiene No, yo no tiene No Vamos a ver No, aquí no No, se va a morir A ver aquí el destrozo ¿Verdad que sí? Sí Luis lo tiene claro Aquí sabes que Se echan las manos A la cabeza Claro, es que le rompe Todos los hostes Cero Sí, sí O sea Es que Es justo iba a preguntar ¿Qué el dije? Porque aquí Claro, pero Pero no te rompe No te rompe el tambor No te rompe El bicho El bicho que tienes Tapes De verdad que está tapes Pero cuando lo endereces Mucho cuidado, ¿sabes? Que es un 6-6 Y vas a ir creciendo Entonces, bueno Pues te deja eso ahí Sabes que Sabes que ese Este tú no tienes letal No, no tienes letal No tienes letal Por muy poquito No tienes letal Por muy poquito Por 2 de vida De hecho Por 2 de daño No tienes letal Y aquí ¿Y aquí qué hace él? Te deja 2 Vale, pues tú le paras 1 Sí Te vas a 4 Y a ver si hay magia ¿Hay magia, Haski? ¿Sí? Te pega con el volador Qué mal Claro, sí, sí, sí Eso lo hace mal Claro, ahora es una Un craneal Y a volar Efectivamente Cuenta tú Que yo ya me lo sé Creo que Luis Es la primera vez Que ve el craneal ¿No? En la partida Sí Puede ser Sí, solo sé ya Solo sé ya Si concede Solo sé Cuenta tú Cuenta tú Luis Que yo ya me sé esta Y nada Te da la mano Haski Esa magia Qué bueno Sí, sí, sí Qué bueno, qué bueno, tío Qué bueno Qué partidaza Está muy chula Sí, sí, está muy chula Muy bien No, pero los voladores Se lo quita en medio Y ya te puede parar Con el craneal Es que aquí Justo cuando has intervenido Yo iba a preguntar Que aquí Qué elegiríais Porque es lo que tú decías Yo creo que Hubiera elegido En los tres años Era la jugada Como más safe Era la jugada Más safe A ver A ver Tienes que elegir Pero yo creo que aquí Elijo Yo personalmente Elijo Rompo todos los artefactos Pero no te pego Con mi voladora Bueno gente Vengo a despedir el vídeo Porque como habréis podido notar Pues falta En mi pista de audio No sé muy bien Qué pasó Pero cuando estuvimos grabando Yo interferí En algunas situaciones Y no sé muy bien Qué pasó Para que mi audio No se quedara grabado La verdad Y por eso veréis Que hay trozos Que a lo mejor He cortado Y he pegado Dos frases Que no pegaban mucho Porque he quitado Un silencio Mientras me estaban Escuchando a mí O a lo mejor He quitado alguna cosa Del estilo Y sobre todo He tenido que cortar La despedida Porque están hablando Conmigo Y yo estoy despidiendo Y eso no tiene Ningún tipo de sentido Dejarlo Porque no se escucha La conversación Entonces un poquito Me dio raro Simplemente deciros Que ha habido un momento En la partida 1 Que llamamos al juez Porque yo estoy esperando A que mi oponente Me dé las cartas Que baraja para cortar Y mi oponente En lugar de dármelas Lo que hace Es que las pone debajo Y me da el mazo entero Entonces yo Que estoy a mis cosas Conforme me da las cartas Las corto Y ni me doy cuenta De que es el mazo entero En ese momento Llamamos al juez El juez dice que Como no hay forma De determinar Por donde se había hecho El corte Y al mismo tiempo Tampoco había información De la parte superior Y la parte de abajo Iba a estar ordenada De forma aleatoria igualmente Pues se baraja todo Y ya está Al final Si no recuerdo mal No hubo ni siquiera warning Para ninguno de los dos Luego hay un momento Entre partidas En el que hablamos Del banquillo Hablamos de una partida En la que yo salgo muy lento Pero al final acabo ganando Porque adopto un rol Un poco más de control De que tengo los counters De que juego hate Y demás Y más adelante En la tercera partida Cuando ellos ya están dando Por perdida la partida Yo les digo Que empiece a sonar la samba O algo así Porque de repente Hago un turno buenísimo Y le damos un poco la vuelta A pesar del brotherhood Incluso podemos ganar Con el platino Cosa que está muy muy bien En fin Simplemente quería dejaros Un poquito claro Que es lo que podéis haberos perdido Durante el vídeo Por esta falta de audio Y después de eso Pues ya simplemente despedirlo Daros las gracias Como siempre Por haber visto el vídeo Por apoyar el canal Nos vemos en el próximo Y un abrazo gente ¡Suscríbete al canal!